hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos ustedes nuevamente acá a un vídeo estamos aquí muy retirado de la casa son mentiras ahí está la casa estamos cerquita entonces aquí donde trabajamos anteriormente donde me dijeron que los usaba de chacha que era un huevón y sólo 10 minutos grabaron ustedes para sacar el vídeo y después me quede pintando todo eso entonces estamos acá nuevamente por acá tenemos a rosita que tal amigos bendiciones para cada uno de ustedes también tenemos a isaías hola amigos nos venimos para acá porque aparte de que está bonito lugar está fresco hay bastante sombra los árboles mucha bien refrescante tenemos a romedia por supuesto que tal como están bendiciones para cada uno de ustedes romedia es el tema del día de hoy tenemos a cada sí entonces aquí estamos en este sitio no pues si está bien bonito yo creo que yo se los había mostrado anteriormente incluso hasta si podemos actuación si es un sitio que está abandonado pero tiene dueño entonces tiene dueño entonces está bien bonito está bien fresco los árboles bien dicen las personas que a la vez no sirve botar los árboles porque se queda uno sin sombra luego un gran solazo entonces si tiene razón aquí así se mantiene años de estar así con estos árboles con la sombra exactamente sí pues exacto me imagino que es por el bajillo ahora isaías porque acá si lo que tiene que acá todo el agua de la calle para acá se viene vean está como que así para abajo entonces por eso es que no muy lo utilizan pero al rellenar la base va mucho dinero aún ya imagínense cuántos carretos nada de tierra tienen que llevar es camionadas que diga bueno sí pues entonces el tema de hoy se trata de que cayó la bendición con romelia contanos romelia cómo está es la verdad yo me siento muy feliz porque incluso ayer siempre me ha llamado alicia morales es una gran persona de que desde un principio ella me ha estado apoyando siempre me llama como está me decía seguía adelante me decía un montón de cosas ellas como me trata a pesar de que ella no me conoce así en persona me tuvo esa gran confianza es el gran cariño que ella me está dando realmente yo le agradezco a ella de todo corazón al igual que a las demás personas también les agradezco de todo corazón y que diosito siempre decía me diciendo incluso el día de ayer alicia me llamó mi hijo este mi hija me decía ella yo te quiero enviar algo para tu anillo me dice quizás no es no sea mucho me dijo ella pero con lo que yo puedo te voy a ayudar y te lo estoy regalando de corazón me dijo ayer y realmente yo me quedé sorprendida lo único que yo le pude decir que era que le daba las gracias porque realmente yo pagárselo no puedo y entonces lo único que yo le dije que le di las gracias a ella porque ella tiene ese gran corazón y me mandó algo para mi anillo y realmente se lo agradezco a ella de todo corazón o sea que te va quiso colaborar contigo para tu anillo ella me dijo con un poco que yo te voy a dar es de todo corazón yo le digo muchas gracias porque ella dice un poco para mí es bastante ya si imagínate y la cantidad de cuánto te mandó no es que no es que te estemos preguntando nosotros sino que ella pidió que hicieras un vídeo con esto verdad entonces realmente yo le dije que si yo podía hacer un vídeo agradeciéndole a ella realmente por el gran gesto que tuvo hacia mi persona de regalarme esto realmente yo se lo agradezco de todo corazón y ella me envió 700 cristianos definitivamente gracias ah si muchas gracias se le agradezco de parte de Romy y de Irma porque como ustedes pueden ver lo que pasó no es no hay nada normal y también se le agradezco a Alicia Morales por colaborar con ella verdad si pues muchas gracias Romy puede con poco a poco va a ir recuperando ese presupuesto que perdió por el anillo y quizá pues en pocos días se compre unos nuevos exacto todo el grupo se le agradece a Alicia Morales si pues muy agradecida con ella Alicia que la cuide siempre que bendiga a su familia y que le agradezco mil bendiciones para toda su familia de Alicia Morales más a ella y a ella también que la cuide en sus labores diarias ella es del mundo que se lo mostró que la cuide exactamente entonces realmente yo lo dije y lo vuelvo a repetir yo le doy las gracias a ella porque ella es una gran persona y realmente me ha apoyado bastante ella me llama me dice seguí adelante mi hija me dice no te alimes que los malos comentarios que hagas sobre ti o alguna de tus compañeras que sean más fuertes ustedes que salgan adelante porque son un grupo sumido me gusta su humildad su generosidad me estaba diciendo y si la verdad entre todos nosotros cinco grupos nos llevamos muy bien compartimos y eso es lo importante yo ya ustedes los quiero como un hermano más quizá no sea mi hermano de sangre pero si hermanos así que nos llevemos muy bien y todo y eso es lo importante realmente yo me siento feliz al estar con ustedes al igual que a estas personas yo les agradezco de todo corazón a todos los que me han llamado me han escribido y también ya se me estaba olvidando le quiero enviar un saludo le quiero enviar un saludo a Cristina Morales y a él que ella siempre tan lindas que son me llaman todos los días para ver cómo están incluso desde buena mañana dice que ella mira los videos Cristina Morales te envío un fuerte abrazo y un saludo y donde estés que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia igual de parte de todos los grupos saludos ahí y muchísimas gracias por ver nuestros videos fue por tomar su tiempo en vernos entonces es lo más bonito va yo creo que yo ya les conté que hay una suscriptora que me escribió me dijo que yo me duermo ah incluso he comentado me duermo hasta la una de la mañana por ver sus videos que bonito va o sea que muchos les gustan los videos de nosotros dicen que les gusta por la humildad y sobre todo por compartir si pues eso les gusta y que siempre estemos alegres no tristes bien mojados nada que siempre estemos felices dicen ellos y realmente es así todos nos llevamos bien nos sentimos felices como en familia y salimos a compartir igual compartimos con todos así es si puede estar el dineral si puede estar el dineral si puede estar el dineral ah para romer el dineral eso ya imagínense muchachas es bastante 700 quetzales imagínate no pues que bendición no cualquier persona va a hacer eso no no mucha pero ni la propia familia que 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 de uno no lo hace sino que si 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 nadie es de esa persona la verdad no nos conoce él está apoyando siempre a romer se le agradece mucho no sé si te acordás que a veces cuando hicieron malos comentarios hubo personas muchas personas va que animaron a romer nos ayudaron a que romeria siguiera entonces le agradecemos mucho a todas esas personas lindas si pues y romeria pudo leer a todas esas personas y se dio cuenta que si la querían que no que no se fuera y todo entonces por eso es que ella se quedó así es y igual les agradezco a todos no les sé los nombres pero a cada uno por ellos a todos los que comentaron ellos mismos son conscientes de que si dejaron si comentaron lo bueno pues ellos mismos van a ser conscientes y si no no vean ese video pues muchas gracias a todos si van a decir ah yo comenté y entonces me hablaron de mí o no y si igual las personas que dejan sus comentarios negativos igual que dios los siga bendiciendo y igual les mando un saludo para ellos si exactamente entonces muchísimas gracias pues ya por ese obsequio así es es un obsequio entonces un regalo que le dieron a rom si mas que todo como te dijeron se va a poder volver las cosas materiales se va a volver a recuperar lo importante es que no abusaron de ustedes no les hicieron nada aunque estemos sanas esto es lo mas importante también porque si me dolió perder mi anillo pero yo dije pero conquistamos a salva las dos no nos hicieron nada para mi eso es un gran regalo también estamos bien y todo y seguimos luchando día hasta día exactamente decías desde ayer de que el dinero es importante es importante pero la salud es lo mas importante tambien si y gracias a dios muchas que no les paso nada mas yo me asusté realmente yo me asusté cuando cuando isaia vino de regreso y me dijo vamos a ver que paso la roma esta llena puy chicas entonces se que cuando las vi gracias al de arriba no paso nada si paso una el siempre esta con nosotros si paso eso de que les hayan robado las cosas pero bueno es material va mucha entonces conforme el tiempo se va a recuperar que lo material se pueda recuperar pero la vida de una ya no que le hagan daño a una imagínate siempre estar con eso ahí gracias a dios yo me siento feliz también que no me paso nada igual a rosita yo le doy gracias a dios todos los días si pues entonces si eso es lo que tenemos que hacer darle gracias a dios todos los días vamos ya que todos recomiendan eso entonces si entonces vamos a dejar este video por aca amigos espero les haya gustado entonces muchísimas gracias a alicia morales por este detalle que le hizo a romeles un pedido abrazo de parte de nosotros si de parte de todos y que dios te bendiga y te de mucha fuerza para seguir trabajando de eeuu así es para ella su bebe que tiene un bebe recién nacido ah osea que acaba de tener un bebe si dice y entonces que dios la siga bendiciendo a ella y que su bebe